¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. En el vídeo de hoy vamos a hacer estas pulseras tan chulas, semirrígidas, muy muy fáciles de hacer, en las que puedes usar todo tipo de Avalorios. Más grandes, más pequeños, redondos, facetados, tupis... El límite está en tu imaginación. Vamos a cerrarla muy fácilmente con un tipo de cierre que puede servir para un montón de manualidades distintas. Así que coge tus materiales y vamos a por ello. Para empezar corta 40 centímetros de alambre finito y tienes que meter tres bolitas. Mete una cuarta bolita pero déjala al inicio del extremo. Coge el otro extremo de ese alambre y lo tienes que cruzar a través de esa bolita como te muestro aquí. Tira bien de un lado, un poquito del otro, otro poquito de este. De esta manera conseguiremos que la flor que vamos a hacer nos quede en el centro del alambre. Ahí está. Ahora mete una bolita en cada uno de los alambres, mete una tercera en uno de ellos y con el otro lo vamos a cruzar. Así. Y de nuevo tirando un poquito de un extremo del alambre, otro poquito del otro, vas a conseguir que así ese alambre no se quede retorcido porque si se retuerce pues lo vas a ver. Siempre lo digo, las cosas es mejor hacerlas con paciencia y poco a poco. Vamos a repetir esto una vez más. Vamos a meter una bolita en cada lado del alambre, una tercera y en esa bolita vamos a cruzar los alambres. Así. Como ves es súper fácil. Tenemos que repetir este proceso tantas veces como necesitemos para conseguir el largo de muñeca que queremos. En mi caso he utilizado 81 bolitas de 4x3 para 15 cm. Ahora bien, cuando lo tengas, fíjate bien, tenemos que retorcer el sobrante y vamos a hacerlo por unos 4 cm más o menos. El resto si tienes lo tienes que cortar. Y ahora vamos a hacer un pequeño bucle con los alicates de punta cónica. Así. Pero antes de cerrarlo vamos a meterle un mosquetón. Ahora sujetando de esta manera ese bucle tenemos que cerrarlo y vamos a intentar hacerlo lo más ordenado posible, es decir, que al enrollar no se nos quede montado el alambre. Esta parte del cierre lógicamente pues es rígida. Si te sobra algo lo cortas y tienes que meter muy bien los piquitos porque si no te podrías hacer mucho daño. Corta unos 8 cm del mismo alambre y lo tienes que meter por la primera bolita que metimos. Lo doblas así, justo por la mitad y lo vas a enrollar de nuevo. Recuerda, unos 4 cm es lo que deberías de tener. Y en este lado vamos a volver a hacer otra argollita. Aquí va a ser más fácil porque no tenemos mosquetones molestándonos. Eso sí, recuerda que ese enrollado debe quedarte perfecto. Retira ese sobrante y como antes mete bien ese piquito molesto. Fíjate bien, en este lado es bastante flexible y se puede mover. Así podemos cerrarlo perfectamente. Y ya está listisísimo. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.